Música Mmmmm, se enredó el pelo, cabello mi chen Quiero estilo callejero, litros de placer Estoy con mi gang, loca, vente con tu gang Que tenemos veneno, más un botellón En el cuarto tengo medio kilo en el bolsón Pero yo ya no lo vendo, me lo fumo yo Dime que tú vengas whisky, champán, vino ron Y fumemos en el bond, en el bond o en un blunt En el cuarto tengo medio kilo en el bolsón Pero yo ya no lo vendo, me lo fumo yo Fumemos en el bond, en el bond o en un blunt Cuando yo le hablo al oído ella siente una sensación En su bucio causa una inundación Mis enemigos murieron, no aguantaron la presión Mis inversionistas saben que aquí hay recuperación Todas las, todas las, todas las, todas las baby dripping Todos los perros flexing Ando de cacería, de noche soy Van Helsing Le toca jugar narango con Baradona y Messi Muero con los pies en el fango, aquí somos legales y crazy Uno por uno los veo caer, culos y culos llegan al hotel Tengo una bloque de paradiatres, soy el puto Dalí con el pincel No soy el mismo chamaco de ayer, conocí la calle, vi a los cifre En la noche siempre salgo a mover, soy el favorito de tu mujer Tengo mi herina o pistea, quiero argentina, tu ojos se mea En mi ganga nadie frontea, mientras que la tuya nadie gotea En mi ganga hace monea, mientras que la tuya puro se entierra En tu ganga en transe acotea, mientras que la mía todo josea Repetimos al gauchito, pero aquí no habemos giles Lo menor de pelo, choclo, pero los pibes más mandriles Aplicando en mafias pero humildemente Estoy con el pueblo pero no estoy ni en gente Le damos a tu piba que ya fuera a verle, me dio cerebro, le leí la mente Haciendo el palo frecuentemente, todos los días veo equivalente Uno al día le dio tu mina, le gustó más que la cocaína No vengas a hacerse aquel valiente, que mis negros son bien emergentes Hasta cuando hablas le quitaría los dientes, pica a la mafia dale corte y gante No vengo de veneno pero tengo conexión, tú eres otra Barbie girl pa' mi colección Rosa de esa vagina, rosa en mi bolsón, rosa de mi vida y yo no soy maricón Que tenemos veneno más de un botellón, en el cuarto tengo medio kilo en el bolsón Pero yo ya no lo vendo, me lo fumo yo Dime que tú bebes whisky, champán, vino, ron Y fumemos en el bong, en el bong o en un blunt En el cuarto tengo medio kilo en el bolsón Pero yo ya no lo vendo y me lo fumo todo Fumemos en el bong, en el bong o en un blunt Ocho botellas en el freezer, nos fumamos el switcher Se quitó el sostén y fuman panty con mi t-shirt Nos fuimos del after a la habitación Presumida porque yo es mayor que yo Ya no vendo, no de esa manera, ahora vendo pero hay trapa en la vidriera Yo ya no soy el que hace la entrega, compra mi paquete que a tu barrio llena Kilos de flow en la espera, debajo el control medio kilo por esa llena Ando con el gas, la bebita en la escena Fumemos en el bong, en el blunt, donde quiera, donde quiera Quiero fumar de la nota buena, quiero alejarme de los problemas Chingame una puta que esté bien buena, el protagonista de cada escena Ando repartiendo y regando el veneno por toda tu fucking zona Con el peine de 30 encima, de noche con la luna llena Kilos, kilos en el cuello, a los kilos le puse los sellos Tu puta me lo mames en el auto, con el auto te doy y te atropello Dime si quieres la bali, que yo la traje de Cali Ven que tengo la mary, pida lo que quieras, llego tu dalis Arredó el pelo, cabezo mi chang Quieres estilo gasiquero, litros de blaster Estoy con Miguel, loca, vente con tu gang Que tenemos veneno, mas un botellón En el cuarto tengo medio kilo en el bolsón Pero yo ya no los vendo, me los fumo yo Dime que tú bebes whisky, champán, vino, ron Y fumemos en el p... Yo Neo Pistea Y Kimiko La Basea De La Real Vuelta Kimiko Ultra Mega Vamos a ver una película Kilo Hats Kilo Hats Kilo Hats